Música Amigos, y sigue bien controversial toda la situación que se refiere a lo que es inmigración. Muchos inmigrantes de ciertos países están aquí trabajando sin documentación, tratando de establecerse, obviamente, en este país. El 10 de julio vimos cómo la corte en New Orleans, pues, escuchaba, era una audiencia, y escucharon las dos partes, y todavía estamos esperando que esa corte, pues, dé un veredicto. Nos acompaña el abogado Paul Palacios, abogado de inmigración en el área de la Bahía de Tampa, ha ayudado a cantidad de personas a establecerse legalmente dentro de los parámetros que permite la Constitución de los Estados Unidos. Paul, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por tenerme aquí. Vamos a empezar con lo que fue esta audiencia en la corte de New Orleans. ¿Qué pasó y qué podemos esperar? Bueno, todavía no ha habido una decisión. Esa audiencia era para revisar si se va a quitar la prohibición que puso el juez federal de Texas de no implementar la nueva acción ejecutiva de Obama. Entonces, no se ve muy positivo, pues, no se espera que se vaya a quitar la prohibición, porque esos son tres jueces los que van a decidir. Dos de ellos son conservativos, uno es un liberal, como se dice. O sea, uno fue repuesto por Reagan y otro por Bush. Entonces, se espera que esos jueces van a hacer un fallo en contra del presidente de Obama. Entonces, va a seguir la prohibición, es lo que se espera, que va a seguir la prohibición de implementar el resto de la acción ejecutiva de Obama. En sus dos posibles escenarios, ¿qué podemos esperar? Si lo aprueban y si no lo aprueban. Si no lo aprueban, ¿qué va a pasar con esta cantidad de inmigrantes que estaban esperando que sí? Sí, si la corte da un fallo a cargo del presidente de Obama, entonces se va a seguir con la implementación del nuevo programa ejecutivo. Se podrán seguir los preparamientos para darle autorización de empleo de tres años a los jóvenes, de la acción diferida para jóvenes que vinieron jóvenes y han estudiado aquí. Y entonces se podría implementar ya la relación diferida a padres de ciudadanos americanos. Seguimos todavía dándole los beneficios a los jóvenes que fueron traídos aquí. ¿Y el DACA? ¿Sigue todavía eso vigencia? Sí, el DACA, lo que se llama, porque ahora hay el término de viejo DACA y nuevo DACA. El nuevo DACA es el que está suspendido. El viejo DACA, que fue en el 2012, todavía sigue en vigencia. Ya hemos hecho renovación de bastantes jóvenes de los DACA que les habíamos dado con esa acción ejecutiva. De aquí quiero pasar a lo que es el asilo político. ¿En qué se diferencia la ley especial que tienen los cubanos a una ley que puedan aplicar los venezolanos cuando dicen yo apliqué para un asilo político? ¿Y qué tiempo tarda ese asilo político y cuál es la documentación que tienes que traer para respaldar esa petición? Bueno, en lo que tienen los cubanos, la ley de ajuste cubano es algo muy beneficioso para los cubanos. Ellos solamente tienen que básicamente presentarse en alguna frontera. El gobierno les da lo que se llama un parol de entrada al país y después de estar aquí un año, si ellos no tienen ningún problema con la ley ni nada, pueden aplicar ya para la residencia. No tienen que probar nada, solamente tienen que probar que son cubanos y que llegaron al país y entraron. Entonces es algo muy positivo, no hay casi nada de probar. Si hacen residentes un año, en cinco años ya se pueden hacer ciudadanos. Sí, quiero mencionar el caso de los venezolanos porque obviamente la bandada de venezolanos que ha venido ha sido grandísima en lo que ha sido respecto al último año y dice que esto puede seguir creciendo. ¿Qué pueden esperar los venezolanos cuando llegan aquí? ¿Pedir un asilo político y se los van a dar así de fácil? No, pues eso es, en contraste con los cubanos, eso es algo mucho más, que requiere mucho más pruebas. Porque lo que estás pidiendo es un asilo como podría pedir cualquier extranjero. Lo que tienes que probar es que primero tú tienes miedo de volver a tu país por alguna razón específica y tienes que probar que tú estás en peligro, has sido amenazado o has sido ya agredido por alguna razón que tú perteneces a un grupo social o por ejemplo una raza o un grupo, por ejemplo si eres gay. Tienes que haber sido agredido, amenazado específicamente por esa razón y tú tienes que probarlo de alguna manera. Y también tienes que probar que el gobierno no te protege o es el que está agrediéndote o no tiene la capacidad de protegerte. Entonces eso requiere bastantes pruebas. ¿Qué tiempo requiere un asilo político una vez que tú tienes ya toda la documentación? Si vienes aquí y entras al país, entonces no tendría que ser legalmente, podría entrar ilegalmente cualquier persona que llegue. O como turista, porque los venezolanos por lo general entran como turistas. La mayoría, la gran mayoría entran como turistas. Tienes un año de haber llegado físicamente a Estados Unidos a pedir asilo, lo que se llama asilo afirmativo, porque entonces tú pides tu asilo y se revisa no en una corte de inmigración, sino en una oficina de asilo, una oficina que tiene inmigración específicamente para revisar asilo. Aquí en Florida específicamente la oficina es en Miami. Si vienes y pides y reúnes todas las pruebas, preparas un paquete de asilo y lo sometes, lo más probable es que se va a durar por lo menos un año en resolverse el caso. Hay casos que todavía siguen por tres años sin tener una resolución en la oficina de asilo en Miami. Hay algunos casos, pero son extraordinarios que en dos o tres meses ya se revisa el caso, pero esos son raros. Hay personas, y te digo porque me han llegado informes, que están trabajando con documentación prestada. Hay otros que están trabajando sin la documentación necesaria. ¿A qué se exponen estas personas y qué se exponen las empresas que los están contratando? Bueno, ¿qué pasa si me encuentran a mí con un social security falso? Bueno, trabajar con un social security falso puede ser grave, porque eso podría ser un delito federal de fraude. Y bueno, lo más probable es que te pondría en proceso de deportación y ya no podríamos parar la deportación. ¿Qué es más grave? ¿Que te encuentren con documentación falsa o que estés trabajando sin la legalidad que amerita trabajar aquí en este país? Porque entonces está también la otra parte, la animadversión que nosotros sentimos de los norteamericanos. Es porque vienen de cualquier parte del mundo, entran aquí y cobran muchísimo menos de lo que tiene que cobrar un ciudadano americano. Y es ahí donde viene la controversia y la animadversión de los norteamericanos. Dice, me estás quitando, sí, hay personas que están muy bien preparadas y le están quitando un trabajo bien pagado por tener, bueno, no importa, yo trabajo lo que sea y no importa el sueldo. Entonces, ¿qué es peor? Y ya para finalizar, ¿trabajar con documentos falsos o trabajar sin documentación? Bueno, honestamente es peor trabajar con documentos falsos o identidad falsa porque entonces ya te puede el gobierno de aquí de Estados Unidos de hacer un cargo criminal de robo de identidad o de fraude. Si tú trabajas sin ningún documento pero tu identidad verdadera, entonces dependiendo de qué puedas hacer después, tal vez eso se pueda perdonar y no tenga ninguna consecuencia. Por ejemplo, si vienes aquí legalmente. Nos quedan 20 segundos. Consejo para estas personas. Nosotros vamos después a dar todos tus datos en nuestra página de internet para que se puedan comunicar contigo. Yo sé que hay muchísima gente que quiere legalizar y que quiere estabilizar su situación. Un consejo para todas estas personas que se encuentran en estos momentos en un limbo legal. Bueno, yo sé que es muy duro volver a Venezuela para muchas personas no es opción porque están en realidad en peligro. En realidad mi consejo es que tienen que ver a un abogado. Bastantes abogados, por ejemplo, como yo, hacemos consulta inicial gratis para asesorar a la gente y tratar de darle su mejor curso. Ok, bueno, pues vamos a prometer eso en nuestras redes sociales que todas las personas que se comuniquen contigo les vas a dar asesoría completamente gratis en esta primera sesión. Paul, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que a muchísima gente le hace falta esto. Señores, ya saben, en nuestras páginas sociales, en nuestras redes sociales, ustedes van a encontrar la información del abogado Paul Palacios. Les va a dar ese asesoramiento que ustedes necesitan completamente gratis. Creo que es una muy buena oportunidad para que sepan dónde ustedes están sentados y qué es lo que pueden hacer o cómo legalizar su situación.